Kilómetro 17 saliendo desde el Manzano en Armenia, en el sector de Quindío. Vamos para el Federal. Quindío. Quindío. Continuamos. ... ¿Qué pasa? ¿Qué río era esto? Creo que es un río aquí Creo que es un marimiento No, no 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 Aca Toca que es el automoto aca Tu vas y grabas Ok, me deja mostrar Te voy a borrar Aca Aca Tiene la puesta